Solidaridad social y reactivación productiva. ¿Cuáles son los puntos salientes? Silvia, ¿están con este tema? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? Sí, vamos a hablar en particular de los puntos salientes en dos temas. En jubilados, materia previsional y materia impositiva, y en particular de dos impuestos. Trajimos unas placas para ver un poco el enunciado de qué estamos hablando y qué es lo que se prevé que dice este proyecto de ley que entraría al Congreso en principio mañana. Bien, materia previsional, allí tenemos entonces. Lo que tiene que ver con los jubilados. Por un lado, volvería un sistema de devolución de parte del IVA para las compras que se hagan con tarjeta de débito. Esto hay que ver después si solo incluye a los jubilados o también a quienes perciben otras prestaciones sociales, como la AUH, y acá tendría un monto o tope por mes de 700 pesos. Recordemos que hubo medidas similares anteriormente, hubo una medida que rigió hasta febrero de este año que preveía una devolución de 15% de IVA con un tope de 300 pesos y que el gobierno anterior la había eliminado y había dicho que una de las cosas que veía es que muy poca gente había hecho uso de ese beneficio. Ahora, ¿ese beneficio cómo se pone en práctica? ¿Hay que hacer algún trámite o automáticamente sucede esta devolución? No, habrá que ver después las reglamentaciones, pero los mecanismos, las tecnologías están preparadas para que automáticamente se haga ese descuento o esa devolución. Siempre que se pague con tarjeta de débito, esa obviamente, ¿no? Esa era una de las limitaciones que encontraban. Muchos jubilados, por ahí muchas personas que utilizan más el efectivo y por eso no tomaban este beneficio en su momento. Entonces esto es para jubilados y tienen que usar la tarjeta de débito. Exacto. Y por ahora recordemos que la última medida que tuvo que ver con el IVA fue la tasa cero para muchos productos de la canasta básica que abarcaba a toda la población. Un poco las críticas que se le hacían a eso es que no estaba focalizada en quienes más lo necesitan. Bien. El otro tema, suspensión de la movilidad por 180 días. ¿Qué significa? En este aspecto, bueno, durante el fin de semana hubo declaraciones de Santiago Cafiero, del jefe de gabinete. Él dijo en una entrevista que publicó el diario La Nación que se iba a dar a través de esta ley atribuciones al Poder Ejecutivo para decidir los incrementos de las jubilaciones y pensiones. Con lo cual, no dijo ahí concretamente esta medida de suspensión por 180 días, pero se entiende que entonces si el Poder Ejecutivo va a poder hacer eso va a estar por ese tiempo suspendida justamente esta aplicación de ajustes automáticos que recordemos que seguían mayor medida a la inflación y en menor medida también a los salarios pero con un rezago de seis meses. Entonces, acá ya sabíamos que en marzo del año que viene en marzo de 2020, tocaba una recomposición de 11,6% a partir de la aplicación de esta fórmula. Bueno, ahora eso está puesto en duda. Y por otra parte, la contraparte de esto sería también se está hablando de un incremento antes de fin de año para los jubilados, se habla de un monto fijo con lo cual tendría más impacto para los jubilados de ingresos más bajos para la mínima, también se habla de la posibilidad de que sólo alcance a la mínima o a los ingresos más bajos, lo cual puede generar varios conflictos judiciales, sobre todo como ya ocurrió en los primeros años del kirchnerismo, cuando solamente se aumentaba la jubilación mínima y finalmente, después de unos años, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de esa medida de discriminación. De algunos jubilados les aumentamos y a otros. Claro. Silvia, además de esta cuestión de la discriminación negativa en contra de ciertos niveles de jubilación, el tema de que, por un lado, está el beneficio de la devolución del IVA hasta 700 pesos usando la tarjeta de débito, pero por otro lado, se frena la actualización tal como se decidió en el Congreso en 2017, en la reforma de 2017. Exacto, claro. ¿Eso es perjudicial en términos de lo que iban a recibir los jubilados a partir de marzo? Bueno, recordemos que esta fórmula, como yo te comentaba, toma la inflación de 6 meses atrás. Entonces, eso genera una dinámica que hace que en un escenario de inflación al alza, que fue lo que terminó pasando en este año 2019, los ingresos pierdan poder adquisitivo. En cambio, si se da al revés, si se logra tener un escenario de inflación a la baja, que es obviamente lo que todos esperamos, claro, se recupera poder adquisitivo. O sea, le va a tocar al jubilado un incremento mayor al de la inflación que sufrió en los últimos meses, justamente porque se está mirando una inflación de un periodo anterior. Pero, ¿qué pasa? Eso complica las cuentas públicas y, según admiten en el mismo gobierno, también genera tensiones inflacionarias. Esto de ir subiendo estos ingresos que conforman más o menos la mitad del gasto público, según una inflación pasada que queremos dejar atrás. Este es un problema de una dinámica que se generó. Y la verdad que si tenés en cuenta eso, y las declaraciones de Cafiero, que dijo que el Poder Ejecutivo daría incrementos según las capacidades del fisco, se diría que no es muy esperanzador. ¿Pueden hacer planteos judiciales los jubilados con fuertes chances de ganarlos, dado que el contexto legal los beneficia? Bueno, se habla justamente de que, por un lado, si se da esta discriminación, a algunos sí, a otros no, a los que sea que no. Si pierden poder adquisitivo, que es lo más probable, y es lo que pasó en su momento, vayan al Poder Judicial. Y el otro punto es, esto se dispondría dentro de un marco de emergencia previsional, que tiene que disponer el Congreso. Porque si no, también ya hay un antecedente, de poner en marcha una medida para compensar el poder adquisitivo de un periodo que ya pasó. O sea, sería como tomar algo retroactivo, no entregarles o no dar este aumento del 11,6% en marzo, porque la pérdida de poder adquisitivo ya está, ya pasó. Ya sucedió eso, neto. O sea, podría haber un conflicto con esto de a partir de qué momento aplicás una nueva fórmula. De todas maneras, bueno, hay que ver cómo se aprueba esto y si está dentro de un marco de emergencia previsional, si en su momento los jueces considerarán eso. ¿Qué pasa con bienes personales? Con bienes personales es un impuesto que no tiene mucho peso en la recaudación total del Estado, no llega ni al 1%, muy diferente a ganancias o IVA u otros tributos que sí pesan fuerte, pero bueno, sí tienen peso para determinadas personas. Lo que está pensando el gobierno en este caso, dentro de este megaproyecto, es incrementar las alícuotas. O sea, que se pague mayor porcentaje sobre el patrimonio, no se cambiaría la base sobre la cual se paga, que para este año estaba previsto patrimonios por arriba de 2 millones, y con un tema muy importante que por primera vez rige también este año, que es la exención de la vivienda. ¿Qué es esto? La vivienda, hasta 18 millones de pesos, cualquier inmueble que sea ocupado por su titular, por el dueño y su familia, queda al margen del impuesto. Esto se había aprobado en la ley justamente vigente para 2019. Si se logra aprobar una ley dentro de este año, bueno, cambiaría el impuesto para este año, que recordemos, se paga durante el siguiente, en 2020. El cambio sería ese entonces, no la base imponible, no la exención de vivienda, eso seguiría, si el monto de las alícuotas se pagaría más, y se pagaría más todavía, según lo que se sabe, por los bienes en el exterior. ¿Qué pasa con la renta financiera finalmente, Silvia? Bueno, en la renta financiera hay una versión hoy que trascendió que directamente se eliminaría. Este impuesto fue aprobado hace dos años, fue aplicado hasta ahora una vez, y la verdad que generó mucha más carga burocrática y problemas, digamos, que recaudación en sí. De hecho, cuando se empezó a aplicar, fue uno de los impulsores de una de las grandes subas del dólar que hubo en los últimos tiempos. Y ahora se estaría pensando en eliminarlo directamente, por lo menos para las inversiones que son en pesos. Recordemos que había dos alícuotas diferenciadas, una es para las rentabilidades de inversiones en pesos, que es un 5%, y la otra alícuota es para inversiones en dólares, que los resultados tienen una alícuota de 15%. Perfecto. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué se lleva finalmente al Congreso para ser discutido. Muchísimas gracias, Silvia Están, por estas precisiones. Escuchamos ahora las palabras del presidente del Banco Central, Medell Pell, en relación a la inflación esperada para dentro de un año.